Matías Cardoso es quien tenemos en pantalla disputando la primera fecha del Master de Londres en la décima categoría. Mati que jugó hace solamente un par de horas, lo hizo hasta las 3 de la mañana y a las 12 bien tempranito. Se vino a jugar la primera fecha del Masters, en este caso contra Germán Cardoso. Partido vibrante, partido muy peleado. Estamos acá en este domingo, muy agradable realmente para jugar el mejor tenis amateur. El globo de Germán venía bien direccionado pero se terminó yendo largo por muy poquitos a Fomattute. Matías que es uno de los que tiene grandes posibilidades en este Master de Londres. Tiene mucho tenis al pelado, se quiere acomodar entre los picantes, entre los poderosos de la categoría. Tiene mucho teneraces, entre los que se vencen a la educación. No soy un �ом Gracias por ver el video Gracias por ver el video